Ahora Ey, uh, two Ay, ay, ay Ey, ey, ey ¿Dónde vas? Hace un joint, dale al play, insert coin Estamos dentro la Game Boy ¿Dónde vas? Hace un joint, dale al play, insert coin Chulo, todos los días son hoy Ellos solo piensan en hacer money Y yo en pasarme el Sonic, hacer más alto el oli Echar el humo y sonreírle al poli Con su culo al lado todo me parece funny Tú eres muy bonita, tú eres un bombón Desde que te vi llamaste mi atención Pero no quiero sufrir de amor Llevo como Bowser un caparazón Lo malo lo mastico, pero luego lo escupo Sin mirar el peluco, estoy cayendo los trucos Sacudiendo el teclado, me he sacado un canuto Con ella estoy tranquilo, pero lo hacemos bruto Uh, 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 yeah Hace un joint Hoy, hoy ¿Dónde vas? Hace un joint Ey Jeje Yeah ¿Dónde vas? Hace un joint, dale al play, insert coin Mm-hmm, estamos dentro la Game Boy ¿Dónde vas? Hace un joint, dale al play, insert coin ¿Dónde vas? Hace un joint, dale al play, insert coin Chulo Mm-hmm, eh Ey Tengo un mono que se trepa a las paredes Pero tengo un dealer que me quiere Gracias Puchi También una casa árbol, una Game Boy Color Dos amigos raros, creo que tengo todo Comiendo crispies, tirando kickflips Fui más pintado que un tablero de parchís Me pones más feliz que un Happy Meal Cuando dices que has salido para aquí Solo tienes una vida, para toda la partida Búscate tu vitamina, déjate ya de movidas Deja que pase la luz, que pase la vida Arranca ya las cortinas, dedos en V como tirachinas True love Mm-hmm Hace un joint Hoy, hoy Deja que pase la luz, que pase la vida Mm-hmm Ey Ey ¿Dónde vas? Hace un joint, dale al play, insert coin Mm-hmm, estamos dentro la Game Boy ¿Dónde vas? Hace un joint, dale al play, insert coin Chulo Mm-hmm, todos los días son hoy Mm-hmm Hace un joint Hoy 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 Dónde vas, dun joint Ey jeje Gracias por ver el video.